Hola querido público de la ciudad de Goya Corriente y sus alrededores Tu amigo Ricardo Jesús te está invitando para esta gran jineteada el domingo 23 de julio en Cancha Central Goya Ricardo Jesús y su banda estará en vivo Los esperos y todos vamos a pasar una tarde espectacular Organiza y garantiza el viejo chamorro en esa gran jineteada en Central Goya este domingo 23 de julio Ricardo Jesús y su banda en vivo Los esperos a todos Hola querido público de la ciudad de Goya Corriente y sus alrededores Tu amigo Ricardo Jesús te está invitando para esta gran jineteada el domingo 23 de julio en Cancha Central Goya Ricardo Jesús y su banda estará en vivo Los esperos y todos vamos a pasar una tarde espectacular Organiza y garantiza el viejo chamorro en esa gran jineteada en Central Goya este domingo 23 de julio Ricardo Jesús y su banda en vivo Los esperos a todos